Vamos a ver el humor del Free, la estrategia de Chuty Zaz con modo pichón, resumen rando de FMS España, jornada 1, dentro vídeo. La liga de la paella y el flamenco. ¿Empezará con la típica entradilla de película? Parece ser que no, ¿no? Volvería después de 7 meses. Vamos a ver en 1, 2, 3... ¡Me cago en tu puta madre! Una persona sin identidad, el que tiene un equipo, una yegua que rapea el señor de la polémica. ¡Me iba a retirar de la liga, pero me han subido el sueldo! El que se acuesta a las 10, el pokebichos, un conejo. ¡Os quiero a todos, gracias! Un vikingo, el dolor dulce, los padres de la FMS y el poderoso Gacyr ENP. ¡De locos, chicos! ¡De putísimos locos! Llegaban al lugar destino. Porque mañana es el gran día. Estaban con ilusión. Este año estoy de vuelta en FMS España. Mi presencia en esta nueva temporada de FMS. Después de un año alejado de la liga, estamos de vueltas. Así que nada, vamos con todo, vamos con un montón de ganas. Nos vemos en la jornada 1 en Asturias. Tremenda referencia. ¿Sabe que va a culear a una liga entera? El tucán solitario. Los gallos se reencontraban después de meses. Está solo en el nido. Aparecía el pájaro Skone. Cry like a baby. No, pero bro, ¿eso qué ha sido? ¿Es she the laser? Casi la clava a pie. ¿The pretty songbird? En verdad no ha dicho nada. Bum, bum, bum. ¿No te han hecho ruido? Cry like a baby. Did that hurt? Vaya mongolo. Can you blow a kiss? Me gusta. Mirad con quién estoy. Con este. Había tensión en las miradas. No, no, no. Si me la chupo, soy a las 3 de la mañana. Paseaban por el lugar del evento, también por los alrededores. Es que guapo, mira la fuente, hermano. Comían como buenos hermanos. Estos son unos mierda todos. Se hacían algunas fotografías. ¿Qué dices, vacío? Me duele madrugar antes. Les dolía madrugar. A las 9 de la mañana hacer fotos. Estaban literalmente muertos. Una foto a las 9 de la mañana, cabrón. Mira qué cara, cabrón. Algunos se dormían en el autobús llegando al lugar. Estaban absolutamente destrozados. Tenían sueños muy profundos. Uli, la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10. Practicaban los formatos. Hostia, a las 9 de la mañana es madrugar. Claro, cabrones. ¿Cómo no va a ser madrugar? ¿Qué madrugar para vosotros? Levantarse a las 7 u 8. Mal, a las 9 también. Si se divertían. DJ Lepanto. El dolor dulce. Gracias, Angelito. Gracias por el prime. Garbichito. Dí que sí. Oye, por cierto, que no lo he dicho. Beneficios en el chat, muchachos. Beneficios en el chat de las suscripciones. Darle cañita. Por cierto, pila de sorteos que hemos hecho de RQ en el día de ayer. Bastante bien. A lo mejor hago uno para Reyes. Si os portáis bien, hago uno para Reyes. De comer a un perrito abandonado. Y aquí le vamos a llevar cositas. Llevarle cositas de comida. Mi niño va a tener un buen día hoy, hombre. Esto es porque efectivamente... ¿Qué es lo que es el hambre? Robando el anillo de campeón. Que lo que está, vale. Es el nuevo campeón de tu puta madre. Y dejando bonitos mensajes. Si os coméis el ranking de ascenso, optaréis a cosas como esta. Te dio un salvaje, mané. ¡No! Cuidándose la vida por los seguidores. Esto no lo hagáis nunca en casa, ¿vale? No lo hagáis, ¿eh? BTA demostrando sus habilidades otakus por mil. La cosa estaba muy divertida. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? A gusto. Si bien, amigos, ha llegado el momento... ¿Dónde está ese ruido? El momento de responder después de semanas a un nuevo ataque de nuestro amigo poeta. El humor del freestyle tiene un mes para revertir la... ¡Ah! ¡Ah! Un claro ataque de celos. ¿Cómo? ¡Ah! El humor del freestyle. ¡Ah! A Papo sí que le dices... Bueno, Papo, tú me pides un vídeo, pues yo lo hago. Porque eres el Papolín. Eso sí. Eso sí, a él no le tira. O sea, él no le dices que se vaya a dormir, ¿eh? Algo bastante sencillo de responder. Realmente no le tiro a Papo. Así, amigos, estadísticamente ha tenido mejores resultados que el flaco forro. ¿20 y medio? De nuevo vuelve a quedar segundo. ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche nada! ¡Segurada! Efectivamente le dije segundón en la cara. No me rompa las pelotas, el humor del freestyle. El humor del freestyle no me rompa las pelotas. Me recaliento. No digas pelotudes eso. Así que... Pero me hace gracia. Sí, está claro. Porque el humor del freestyle lo hace siempre en contexto de humor y tal. Pero claro, como se esconden en medio del humor, está bien decirlo. Ahora, haces una crítica. Haces una crítica real, contrastada, tal. Bien argumentada. Hater. Bueno, le hace el humor del freestyle. Está bien, porque es humor. Humor. ¿Qué esta afirmación? Sí, al no le tiras. Eso sí, al no le tiras. La forma. Ha quedado totalmente destrozada. ¿No me has visto? Entonces, ¿pa' qué aceptas la batalla? Si no tienes algo nuevo que decir, mejor te callas. Los gallos disfrutaban de la batalla. Una batalla donde desde el inicio... Lleva 10 años, loco, rapea mejor. La plantearía de una forma contundente. Lleva 10 putos años, cabrón, rapeando así. Dejando mal su estilo y su forma de rapear. Se ve que la fluidez la repartieron a las 11. ¿Se iba bien? ¡No me nunca ya me la pillo porque sabes, hijo puta, sabes que soy apetida y el hijo de tu... Una constante sin parar. Llevas como 15 años en el mismo escenario y... Y dale con eso. Un poco rayado, en verdad. Fue su principal argumento. Digamos que tu ritmo sube una sala de espera. Las tres primeras se aburren hasta que la cuarta llega. Yo que sé, venía con ilusión, había practicado bastante. O sea, tenemos que ver estos... Se ha creado un ambiente raro. Dejándolo como no rapero. Tenemos que ver esos... Esas declaraciones, no las he visto aún. ¡No es un público de rap, no es un gente de chat! La realidad es que es el gallo de toda la lista que más la ha pegado con los temas. Millones de visitas y siempre siendo fiel a su estilo. Porque es muy viral, Blond. Es que es muy viral, tío. Es muy, muy, muy viral. ¡Marrado a tu cintura, dejé de sentir el pértico! Una curiosa sinergia entre el ritmo y la poesía. Realmente sus letras le llegan a la gente. Sabes que Blond se acerca más a un estilo como el de Nats que como el de Ragio. ¿Sigue siendo rap? Sí. Solo que a cada cual le gusta más, pues... Uno más puro que uno más poético, por así decirlo, ¿no? O sea, más noventero, más lírico a nivel de poesía y demás, ¿no? ...tiene un disco y sin estar activo es de los más escuchados en Spotify. Que no chillaba nadie. Nadie, absolutamente. ...con un público... Y la gente, ¡no! Quitamos mucho. Lo dice Blond, ya no lo digo yo. A ver si a Blond le quiten la razón. ...el público que afirma estaba apagado. Pero no he sentido esa misma energía con el público. Es el único que dijo lo del público, tío. Es que me quedaba mucho, tío. Tío, hasta los cojones de que seáis todos unos queda bien. Así lo digo en lado, corta. Pero freestylers incluidos. O sea... Bro, es que... Que no se os olvide. Vivimos de un mundo de confrontación, ¿eh? Las batallas se basan en la continua confrontación. Las batallas se basan constantemente en el insulto, en el show, ¿eh? En el show hablo. Luego, ¡ay, no! Es que... ¡Ay! Luego para otras cosas. Ay, la piel fina, ¿no? Es que no puedo decir que el público no ha estado bien. Pues sí, se puede decir, brother. Se puede decir, bro. ...viendo unos ataques. Se lleva haciendo una promesa desde el 99. Que le llevan persiguiendo desde hace más de seis años. Blond es el único de todos los gallos que seguirá haciendo una promesa con 40 años. De hecho, justo aquí se comenzaría a estigmatizar a su figura. ¡Esto estilo acabó con la repul de 2007! ¡No! Haciéndola ver como anticuada para la época. ¿Cuántos años llevas aquí los mismos que rapeando así? La pregunta sería por qué ocurre este fenómeno con... ¿Es cierto el argumento? Pues no necesariamente. A ver, en parte sí y en parte no. Solo que esto no es nuevo en las batallas, tío. En las batallas nos inventamos de todo para tirar al rival. O sea, si no... No hay mucho recorrido aquí. ¿Es cierto el de Blond? Pues lleva rapeando pila de tiempo en batallas. Sí. ¿Pues de qué le voy a tirar? ¿De que llevas pila de tiempo aquí y nunca has ganado nada? ¿Por qué? Pues porque eres un mal rapero, porque no sabes fluir una base, porque mides medio metro, porque no eres verdaderamente bueno, porque en verdad solo te quieren porque eres guapo, porque tal... ¿Qué le vas a decir en una batalla a Blond? Pues lo que hay. Sea o no sea cierto el argumento, ¿no? O sea, es una verdad a media que lo que pasa en el freestyle, tanto dentro como fuera del show, es que se utilizan las verdades a medias mucho y las quieren convertir en una verdad absoluta. Las verdades a medias son, Blond como lleva tanto tiempo rapeando, es malo. No. Blond tiene su estilo y Blond es muy bueno porque se ha mantenido en la élite durante mucho tiempo. Esa es la verdad. O sea, la realidad y la verdad absoluta de aquí, y esto es indiscutible, es que Blond lleva muchísimos años, en comparativa al resto de freestylers en la escena, y además en la élite de la escena. Eso evidentemente tiene una única conclusión, y es que Blond es muy bueno. ¡Corta! ¡Ya está! Ahora ya puedes entrar a discernir en su estilo es mejorable, su fluidez es mejorable, esto de aquí, esto de allá, que aquí, que pi, que pi... Resultadista, brother. A resultados me remito, a facts, a facts. Blond lleva rapeando aquí desde ni se sabe, al igual que Skone. Skone ha conseguido más títulos que Blond, pero ambos han estado en la élite y siguen estando en la élite a pesar de todo. Eso quiere decir que son buenísimos los dos, buenísimos. Lo que pasa es que luego en las batallas, pues ya vamos a inventar mentiras, tralala, ¿no? Vamos a inventar mentiras, tralala. Ah, Blond, es que llevas mucho tiempo y no ganas nada. ¡Qué penco que eres, tal! Ah, no, es que, Blond, llevas aquí pila de tiempo y todavía no sabes fluir una base de doble tempo. Son batallas, tío. No nos olvidemos que vivimos en la confrontación constante y en el insulto. No vamos a subir al escenario y decir... Hola, Blond, eres el mejor rapero que se ha visto. Llevas tanto tiempo aquí y no te has tirado un pisto. En verdad no eres el rey sin corona. Es que las coronas que tienes las conviertes en litros y te las bebes. Y luego te follas a tantas mujeres que tu resultado ya es de ser invicto. Y, Blond, tienes unos ojos azules que es que te comería toda la chota. ¡No! ¡No! Coge si le empiezas a tirar de medio metro para arriba porque de eso se basan las batallas, coño. Con su persona, con el tiempo ha demostrado llevar más de nueve años en los mejores de la historia de su país. Hay mucho público muy joven, muchas frases, pues seguramente tanto mías como de Menang no han calado. Solo eres bueno cuando te repites. Siendo uno de los gallos profesionales con más tiempo activo de la historia. Además de tener el respeto de la comunidad. Está muy guapo cuando voy a hablar bien de él, míralo. Que siempre haya dicho que yo soy de sus favoritos, que tal, que siempre ponga twist cuando yo batallo. Terminaba perdiendo la batalla. Pensaba que ganaba Blond, en verdad. Tío, nosotros aquí también, ¿eh? Yo creo que Menang ha rapeado muy bien y yo creo que conceptualmente Blond ha estado bastante mejor. Correcto. Aunque dejando algunas frases. Pero no fuimos iguales. Que verdaderamente llegan al corazón. Nosotros fuimos los raros, vosotros los populares. La última vez que vi esta batalla me río un montón. Espero que no sea igual. Me la suda, parte 39. En el banco estaban listos para la guerra. Los gallos observaban la situación. Algunos con extraños objetos. Bro, una botella de naranja. Y algunos felicidad. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Una batalla picante. ¿Has visto? ¡A milena enloquece! Donde este venía a por la épica. Red Bull contra el Mr. Ego, tú sabes que te gané. Después de haberle casi ganado en la nacional de Red Bull. ¡Dios! ¡Triple! ¡No puede ser! ¡Pero triple, cal! Ese loco hijo del demonio lo logró. ¡A chuparla! ¡Éxito, ron, ron, ron! Bueno, ya estaría. Y ya se va. Este Ego está diciendo, a chuparla. Esto es un éxito. Y le sacaste una réplica, Gaté. Sacando una réplica inesperada para algunos. Cosa que le recordaría. ¡Bien! Red Bull no me ganaste. ¡Te votaron! Ponerle contra las puertas y verle la cara de sufrimiento. Para mí ya fue espectacular. ¡Qué heavy, tío! Que ha llegado un momento que a Gaté. Ya le celebran. Hasta sacarle réplica, ¿eh? Y una batalla donde a su opinión. Porque a tres jurados progres les tembló la mano. Creo que podía haber ganado yo. Y creo que si esa misma ronda. Debería de haber ganado. Si hubieran intercambiado simplemente los nombres a las intervenciones. Hubiera ganado el nombre. Yo si veía a Gaté. Respondiendo al momento. ¡Que fue un tongo! ¡No seas cansino! De la forma más potente. Estoy hablando de las formas. De la forma más potente. Lo que critican a que se ha dado a plazo de una misterio. ¡El negacionista que a su familia ha perdido! ¡Te mientes a ti mismo para poder dormir tranquilo! Los gallos estaban cebados. Y este como la semana pasada. Seguía con la rabia. Por cierto. Hablando claro. ¿Esta jornada de FMS España es muy mejorable? Pregunto, Chad. O sea, ¿está claro que esta jornada de FMS España número uno puede mejorar en muchísimo sentido? No solo en cuanto a nivel se refiere. Vale. Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Y por qué cojones se me tiene que recriminar constantemente que los puntajes han sido bajos hoy? Fijaos, ¿eh? Que Sada, es que has votado abajo. Es que es infravalorado, tal. Si los llego a puntuar como me piden ahora, nacionalista. Es que claro, si hubiese sido otro país, no, tal. Te lo juro, estas cosas a nivel mental me fatigan. Cuando los voto por encima de la media porque han hecho una buena jornada. Que Sada, nacionalista, si fueran de otro país. Cuando los voto por debajo de la media porque evidentemente es muy mejorable. Y no han estado a la altura. No, no, es que no sabes votar. Como dijo Maradona, con perdón de las damas, que la sigan chupando. En una batalla donde acabaría cansado mentalmente. Con alguien que nos falla, en un minuto 10 no te puedes cansar. ¿Qué va a pasar en esta noche? A partir del minuto 10 he dicho, fua, socio, qué cansancio. Pues meterte en la boca un croche. Recibiendo literalmente. Con una paliza. Para que acabes más abierto que el vestido en nochebuena de la Cristina Pedroche. Si bien una batalla donde. A ver, a ver, a ver, puto enano. Nos dejaría su filosofía de vida. Acir a las tetas la llama Busto. Soy el capitán Pescanova. Y el zasco, el capitán Pesca Droga. Siempre le tira el zasco. Con las rayas me las meto en mi cama. Que me coma la polla el porce. Que me pollo a media España. Clases sociales. A día de hoy, de las nuevas temporadas, creo que la mejor ha sido la de Perú. Sin lugar a dudas. O sea, Argentina estuvo ahí medio-medio. España ha estado medio-medio. Y de momento no se han celebrado más. Colombia falta todavía que anuncie los participantes. Chile no se ha estrenado. México no se ha estrenado. ¿Y qué falta? No me olvido de nadie, ¿no? No me olvido de nadie. Yo de momento me quedo con la peruana. Por nivel, por diversión, por show, por multitud de cosas. Intelectuales y subnormales. ¡Cállate, aburrido de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Tocador de mierda, enano! ¡Fugroso! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué pasa con así? No, no, nada, coño. ¿Qué me va a pasar? Lo que pasa es que me gusta joder. Vas a bañar en el esperma de mis huevos, vacero. ¿Qué habla, puto enano retrasado? ¿Qué es que eres un retrasado? ¡Espabilado! Y si te pones una peluca, ¿se lo piensa Fasco? ¡Qué pensadote! ¡Chupóntero! Gacir folla mucho, pero Gabriel es virgen. Todo directamente eres un hijo de la gran puta. Me gusta fastidiar. ¿Entendiste esa, caraculo? Y en una batalla, ¿dónde a este último? ¡A mí en el plató no me gritaba ni el del foco! Esta se la tenía guardada, ¿eh? Esta Gacir se la tenía guardada a Mister Ego, porque Mister Ego es el que más efusivo grita a Bennett y se levanta y todo y empieza ahí como a celebrar con los puños de ¡Vamos! ¿Sabes? Esta se la tenía guardada, Gacir. Hazte caso. Lo hemos visto contestando la situación del año anterior. Todo el plató estábamos volcados con Bennett, yo incluido. ¿Dónde recibiría el vacío de sus compañeros? Te lo digo yo, brother. Esta se la tenía guardada. Gacir no ha sentido ni el feedback. ¡Vamos! Ahí como celebrando. Ni los participantes, salvo frase. Aprovechando la situación a su favor. El año pasado no me gritaba el banco, pero era Gacir y no les importaba tanto. No pensaba que Gacir iba a tener tan poco apoyo, un banquillo más repartido. Pero no tenía ese feedback ni con el jurado ni con el propio plato. Y efectivamente ahora, no solo se dedica a tirar rimas con ingenio, sino a seguir la narrativa de su personaje. Tu personaje, un poco tu narrativa. ¿Y esto qué coño, eh, bro? ¿Y esto? ¿Esta entrevista? Iba en muchos aspectos más, el saber gestionar todo eso. El karma es un hijo de puta y ahora lo estás comprobando. ¿Cuántas veces ha tirado ya a Gacir la rima del karma, bro? Es que de verdad, eh. No quiero decir estos comentarios porque luego me señaláis con el dedo con que, ah, hater de Gacir. Pero esto lo digo de todos los refritos. De los de Sweet Pain, de los de Gacir, de los de Chuty y de todo el mundo, eh. Pero ha dicho la del karma Gacir 25 veces como la de Sweet Pain y la del psicólogo, bro. Y la de Tupac con el caudal lleno, hermano. Al igual que Jesús el Fe, también tiene muchos refritos con la superación. Al igual que Sarasocas, también tiene muchos refritos con el feminismo. Al igual que Hander tiene muchos refritos con el ascenso y que no sé qué, y que se le hagan a Pulso y que tal. Yo la del karma de Gacir, bro, la escucha 25 veces. Algo que si lo comparamos a hace tiempo, realmente no lo hacía. Y no me centraba nunca ni en ninguna estrategia, ni en un poco analizar en general el contexto fuera de mí. Otros detalles que antes solo me centraba en el ingenio. Y si ves mi primera jornada el año pasado y esta, yo creo que hay mucha diferencia. Otra de las cosas que yo les advertí, no tiene nada que ver el Gacir de la primera jornada con el de ahora. El de ahora es mucho mejor. Por multitud de consideraciones, ejecuciones mucho más pulidas. El ingenio que va más allá, que no es solo doble sentido forzados. Que no trata de siempre buscar doble bifurcación si hace falta ir a hueso o va a hueso. Ahora ya tiene un personaje más desarrollado. Pero claro, como siempre el que sabe a Hater, que no sabe de absolutamente nada. Y a señalarlo con el dedo y que pim, que pan, que esto, que lo otro. Si es que lo he dicho 25 veces, pero es que la gente no me hace caso. A veces es mucho más importante tener un personaje marcado, desarrollado y que sea bien estipulado y argumentado que tener nivel en las batallas. Mira a Mysterio, broder. El Mysterio tiene un personaje de la hostia del villano, el creador de polémica, el que insulta, el políticamente incorrecto. Le funciona, es querido. Tal, lo tiene en cuenta en todos lados, sea mejor o peor. Luego tenemos a Hander. Hander no tiene un personaje bien estructurado. Muchos alegan a el chulo, al no sé qué. Eso no funciona. No es un personaje bien estructurado. No es un tío con un background. No es un tío que tiene un relato que contar. Hander es... ¿Quién? Bueno, fíjate. Tiene más, más, más peso. ¿Quién mierda es del de toque haciendo referencia a Hander? Que el propio personaje de Hander. Chuty, personaje formado de la hostia, de Dios, de no sé qué, de qué tal, de qué tal. No tienes un personaje bien desarrollado. En la escena mediática te peinas. Y bien esto es algo que los más grandes han comentado. Siempre tienes que tener una lectura de cómo está el contexto para tú ir sobre esa línea argumental, ¿sabes? Como algo imprescindible para las batallas. Cómo está la lectura de... Para las batallas mediáticas, luego. Para las batallas de parque y las batallas más puras no te hace falta. Ahí es simplemente batallar. Pero hay que tener un personaje totalmente. Esto está más que claro. Está más que claro. Actual. A nivel mediático. De tu personaje. Este mismo este año lo realiza... Lo mismo Asesino. Lo mismo Asesino. Asesino también tiene ese personaje de... El mejor de la historia. Con su background a nivel nacional y qué tal. Y que representa a las clases sociales bajas. A la gente delatan. Qué tal. Que sale de la pobreza y para arriba y qué tal. Y que no sé qué. Y también tiene sus confrontaciones. Por eso yo siempre pienso que le interesa... ¿Cómo estás, Andrea? Que le interesa mucho el beef y la rivalidad conmigo. Yo siempre lo pensaba. Porque si no es que no tiene razón de ser. Que el mejor de la historia esté pendiente de lo que dice un youtuber. ¿Entendéis? Eso luego le sirve mucho de hilo a la hora de desarrollar rima. Véase contra los youtubers. Véase a... ¿Entendéis? Pero qué beef, bro. Hombre, brother. Si a día de hoy no reconocemos que Asesino tiene beef conmigo. Apaga y vámonos. No relato nada. No relato nada. Si es que sin ir más lejos. Fíjate cómo empieza el minuto de la FMS Internacional. Fíjate el regalo que me deja en FMS Internacional también con la de... Con asme la verga a los que decían que me iba en la primera. Evidentemente. También hay que utilizar un cabeza de turco para el tema México. Si fue él el que salió. A decir, ¿qué haces hablando de FMS México de tal como le des cabida a este? ¿Tú crees que alguien le importa dar beef contigo en una batalla contra el recé, por ejemplo? No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una batalla en concreto. Hablo del background. Hablo de lo que está hablando ahora Asesino. Del contexto argumental, del hilo que sigue a él, una rivalidad con un youtuber, por lo que él piensa o por lo que él quiere llevar en su personaje, le viene de perlas. Y es más, eso lo ha retroalimentado en competencias. Y lo ha retroalimentado a nivel de show. Bro, corta. Corta, brother. Corta. Andrea, gracias por ver esos cinco pedazos de surf. Muchísimas gracias. Ya me he intentado en el canal. Muchísimas gracias. Corazones morados he echado para Andrea, por supuesto. Yo lo pienso, ¿eh? Si no, no me daría tanta cabida y tanta bola. Si no, no hubiese dado tanta bola Asesino. Yo lo pienso, ¿eh? Verdaderamente. De que tal vez a él le interesa tener esa rivalidad. A mí no me interesa, ¿eh? De verdad. No me interesa para nada. Menos a día de hoy. Gracias, Armados. Gracias por el premio. Muchas gracias, crack. Entonces, bueno. Tal vez me equivoque, pero en mi opinión. Creo que a ciertos... A ciertos freestylers les viene bien. Les viene bien. Ahora ya no te da bola. ¿Hace cuánto que no te nombra? Hombre, sin ir más lejos, tiene la FMS Internacional que no ha sido hace mucho. Luego, en la rueda de prensa de la Red Bull Internacional me deja otro recado. Una pregunta de los periodistas de allí. O sea, por favor, seamos realistas. O sea, seamos realistas. No es que me esté echando flores. No es que sea un ególatra. No es que tal. Simplemente lo miro desde una mirada objetiva. Lo miro desde una mirada objetiva. Creo que Asesino, por X cuestiones de su personaje, de esa lucha de FMS México verdaderamente muy buena y tal, los youtubers, esto, lo otro. Creo que el background y el storytelling y la historia que tal, pues evidentemente, creo que le interesa. Creo que le interesa. Estaría a la perfección. Como para que unas putas digan que a mí me lo regalaron. Así que... Y esto, bueno, esto también es otra de las cosas que dice. No solo la dije yo. No dije que se la regalaron, pero sí que fui de los que dijo que de no ser por el retiro, tal vez otro gallo hubiese cantado. Ha conseguido llevar las batallas gracias a saber manejar su personaje. Cuando llegué a la FMS Internacional, pues llegué como con esa mentalidad, ¿no? De que a ver qué les pasa. Yo soy como... Yo soy el jefe, ¿sabes? El jefe de jefes. De la misma forma que este, está trabajando su personaje. Esto no creo que vaya con forma su personaje. Simplemente Gazir está extrapolando su nivel que tiene en el ingenio a toda la pertinente del freestyle. Puesta en escena, flow, skills y demás. O sea, Gazir lo que busca ser es el más completo, más allá del personaje. Ahora sí, Gazir nunca va a rapear como Bennett en la vida. Corta. Eso es algo que se tiene o no se tiene. Como yo, yo en la vida voy a rapear como rapea Bennett ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Jamás. Jamás Gazir va a rapear como rapea Bennett. Eso es algo que... Es innato. Es innato. Corta. Y ahora justamente hasta haciendo métricas. Igual que las métricas, es lo que comentaba. Él lo que está tratando de buscar es ser un freestyler completo y lo mejor posible en todos los aspectos. El que mucho abarca, poco aprieta. Ahora, como métricas, va a ser como un zasco, va a ser como un Bennett, va a ser como un compare flow. Nunca. Viste en un momento que te has puesto incluso a hacer métricas y cosas así. Dando un giro de guión por completo. Rompiendo los estigmas de su figura. ¿Qué? No. Para mí no es suficiente. No es suficiente. Eso no va a romper el estigma de que eres robótico, de que tal, porque lo que destaca de tu personaje es como golpea. Es como hace el doble punch. O sea, el doble punch. Es como hace el doble sentido. Es como hace y ejecuta el punch. No es que es que ahora mete métrica. Bueno, ¿y qué? A la gente le suda la polla porque verdaderamente no sabe ni lo que es una métrica para empezar. Y no sabe definir ni tan siquiera lo que es el flow. Entonces le van a seguir tirando de robot, le van a seguir tirando de predefile, le van a seguir tirando de esas cosas. Ya está. Tú eres robótico. O sea, ¿el personaje de Gazir verdaderamente cuál es? ¿Cuál es el personaje de Gazir? Gazir, pues que es el tío indestructible. Es la máquina del free. Y le van a tirar de máquina, de robot, de esquematizado, de tal. Ese es su personaje. No es el personaje de metriquero, de musical, rapero. No. 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 Siempre en el tiempo. Por el fuente indigente, yo tengo la skill vigente. Soy iridiscente. El Gazir sí que es un MC muy fuerte. Si vas contra mí, te vas a salir sin diente. Al final es un one-two, en este caso, que mantiene. Lo hace en un patrón. Es lo único que hace, en cuanto a quién se refiere. Solo, ¿eh? Es una vez lo que tira de métricas, que es esta. Y a mí me dijeron, eso lo hace zasco y flipas. Hombre, para empezar, ponte a analizarla. O sea, por el puente indigente, tengo la skill vigente. ¿Qué coño es la skill vigente? Soy iridiscente. O sea, soy iridiscente. El Gazir sí que es un MC muy fuerte. Bro, sin ir más lejos, ¿sabes? Es la métrica de avanzadilla de un one-two. Iridiscente no existe. Yo creo que sí existe. Es como traslúcido. Traslúcido. A ver, zasco sumétrico sentido tampoco es que tengan. Bueno, pues no. Fácil. Si es que esto se desmonta muy fácil, bro. Mira. Muy fácil esto, tío. Te vas aquí, tío. No puedes hacer nada. Soy la faceta tan vengadora. Muy fácil, bro. Coge el rifle y voy a causar todas las bajas destructoras. Vas a ver clavón, navaja, caja de tutogras. O sea, fíjate cuántas sílabas, ¿eh? No puedes hacer nada. Soy la faceta vengadora. Este no adelgaza ni con faja reductora. Bro. Aquí le mete todo el sentido con pila de sílabas. ¿Me vas a comparar eso con... Tengo la skill vigente, iridistente. Te vas a ir sin dientes. Por Dios. ¿Cómo va este tío como pólvora, como un Doberman? Ya lo jode más. Doble, corre, forest, gun. O sea, tiene sentido lo que dice. Enorme, doble, garroble, enorme, tu corteza de forestar. O sea, es una colada, brother. Es una colada, brother. What the fuck? Este tío es nivel métrico y el sentido que da a la métrica. Mira cómo comparte. Zasko Master lo parte. Tú no puedes tirar este constante. Ya lo sabes, ni me vale. Yo doblo las cervicales, lo rajo y le bajo constantes vitales. O sea, son unas coladas. Son tan largas, brother. Bro, what the fuck? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho sílabas. Madre mía. Idiotas como Engaza, salgo de caza, siente la avalancha. Mesa imposible de controlar el amor. Fíjate en el chiquillo como parte la voz de estos placeres para adultos. Es chocolate valor. Hermano, hermano. Que le metes sentido a cada sílaba. Es la hostia. Es la hostia. Es que, claro, Gazzir no se puede equiparar con un tío como Zasko o como Bennett a nivel métrico. Gazzir no se puede equiparar a nivel flow con un Jace, con un Papo, con un tal. Ahora, el resto tampoco se puede ni equiparar a Punch o a Ingenio con Gazzir. Ya está, no hay más. No hay más. No hay más, tío. No me compares. Estas cosas, que es un grado de dificultad mucho mayor que hacer un one-two. A, B, A, B, A, B. Que esto, que son siete sílabas y dándole coherencia a las sílabas. Nah, es una colada. Es una colada. Es una colada. Sin ir más lejos, mira. Zasko vs. Sarah Soka. Para, por si viene alguien y me dice... No, es que esto es muy antiguo. Eh... Minuto. 3, 2, 1. Let's go, rap! ¿Es esto el minuto? Sarah Soka, Sarah Soka. Solo sabes dar las notas. Utilizar parlopa. Te encanta sacar las copas. Te encanta probar la boca. Solo subes a rapear y te empieza a temblar la boca. ¡Eh! Ese min es pensadísimo. Iván, salte fuera, tío. Salte fuera un rato, tío. Salte fuera un rato, tío. Pensadísimo. Pero... Con lo fácil que es detectar lo que es freestyle y lo que no. Lo que puede no ser freestyle. Por favor. Si es que aquí se ve. Se ve de una. Si es que es freestyle. Por Dios. Sacas una mal... A ver, este no es el mejor ejemplo de Zasko. Lo es, brother, porque te aguanta la terminación. O el one-two de Sarah Soka's de... Eh... A-A-O-A Durante 40 segundos. Por Dios. Es que me dais mucha pereza. Explicaros estas cosas. Me da... Me da... A veces pereza. Solo subes a rapear y te empieza a temblar la boca. ¡Eh! Sacas una mala nota. Veo la Zara y está con una cara rota. Por eso no lo notas. Zara Soka's con tu boca rara. Hazme una mamada, madafucka. ¡Oh! Así es como vas con las nalgas rotas. Mi tranca choca. Mi tráquea no. Mi tranca. Que no es tráquea. Es tranca. La siga alargando. Tu empresa va a cerrar y va a quebrar porque tú la dejarás en bancarrota. Es una colada, bro. Es una colada. Es una colada, bro. Eh, a ver. Pero si nadie dijo que sea mejor que Zasco, pero rimar con iridiscente. Y que salga bien, no es fácil para alguien que no es estilo iridiscente. El friki siempre. Imbécil verde. MC potente. Bro. What the fuck, hermano. Hacer un one-two con iridiscente, que es una palabra súper random además. Que eso lo mete de relleno. Que muestro refleja colores... Que muestro refleja colores del iris. Iridiscente, bro. Es que eso... O sea, soy iridiscente. ¿Para qué? ¿Para qué metes eso, bro? Es un relleno, chavales. No es que me hayan puesto de palabra iridiscente en Easy Mode y tenga que desarrollarla. No, bro. Es que simplemente es una palabra para rellenar y alargar la terminación. No hay más. Corta. ¡Oh! Por Dios, tengo miedo. No es que los esté entrenando en concreto ahora, pero sí que ahora me estoy empezando a notar con la confianza para hacerlo. Terminaba ganando la batalla. Eres la mayor decepción después de que los relleno... ¿Y Zasco diciendo soy un roble no relleno? Claro que relleno, brother. Pero no me vas a equiparar. Un tío que te hace un roble angular o lo que sea, bro. Una palabra súper larga. Roble del bosque. Y te haga O-E-E-E-O-E. En comparativa a un tío que te hace iridiscente. Skill vigente. Vale. ¿Queréis pensar que Gazir es el mejor haciendo de todo? Bien. Guay. De puta madre. Te puedo dejar de sentir que todo lo que dices de Gazir se puede aplicar al 50% de multis de Zasco. Muéstrame una multisílabica de Gazir. Con ocho sílabas. Bien estructurada, ayudándole coherencia y te creo, bro. Y te creo, bro. Confianza para hacerlo. Terminaba ganando la batalla. Eres la mayor decepción después de que los reyes sean los padres. Haciendo algo que me dejaría sin palabras. Dejando la rima más dura de la jornada. ¿Los reyes son los padres? Pero no me desprecias Gazir para los campeonitos nacionales de FMS. ¿Pero qué menosprecio? No estoy menospreciando nada. ¿Pero qué decís? Si gana la batalla Gazir porque es buenísimo y actualmente puede ser de los mejores del mundo. Pero porque es una bestia a nivel de ingenio. Y es lo que se estila. Y es mucho más fácil a día de hoy ganar con ingenio que ganar con freestyle y métrica. ¿Entendéis? Freestyle puro me refiero. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Eso es verdad, hermano. Yo solo dije que 100 ribas de zasko son random sin lógica. No es malo, es facts. Bueno, pues nada. Brother. ¿Queréis ABC de punch? Pues lo tenéis ahí, hermano. Evidentemente cuando un tío se tira al vacío sin tener la cuarta pensada, dice cosas ilógicas. Pero no, zasko. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Entendéis? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Ah, por eso Mr. Ego nunca ha tenido regalos. Si bien la cosa terrorífica no termina. Internautas que afirman que no pudieron llegar hasta el final del video. Sigue durante la siguiente batalla. El suceso extraordinario dura apenas un par de segundos. Pero créeme que lo vas a notar. Ni bien llegue el momento. Gracias, Ecti, por el tiro uno. He hecho veo tu cara. La cara que tiene este marica. Parece que todo el día está chupando pajitas. Lo que se ve es tan claro. Está chupando pajitas. Que es difícil aceptar que no sea otra cosa. Gracias, Peace Poker. Gracias por el tiro uno. Vale, fíjese en el chat. Es muy difícil de digerir. Esa sí que ha sido un 3. Una batalla realmente surrealista. Que te cambias hasta la Adria. No soy el que más punch va a tener. Donde no solo tuvimos momentos divertidos. ¿Cómo me cambio una Adria? Dime la verdad. Es que una Adria no me lo puedo cambiar. Tiene razón lo que dice. Pero soy un martillo pilón. Sino donde el poderoso dolor dulce. Porque tu personaje se comió a tu persona. Tu personaje se comió a tu persona. Eh, tranquilo. Tranquilo, viejo. Una jornada más volvería. No los he pedido, pero han sido 4. Se lo damos. A soltar su reclamo preferido al jurado. ¿Cómo es? Ponte mía, ponte otro punto 4. ¿Tú sabes que 4? Cuando dices que... 4, 4, tp. Ya soy un 7, eh. Yo no sé qué decirte a eso, ¿sabes? Y es que no solo estaba desatado en la batalla. Estos son 4, hermano. Sweet Bane es una persona que se vuelve loco. Se vuelve loco, empieza a hacer sus historias. También durante las últimas semanas, nos dejaba consejos de cocina. Mira eso como caja. Te estáis viendo esta maravilla del señor. Nos dejaba consejos de pareja. Sema, estoy ligando con una chica. Me escupe en la cara. ¿Voy bien? Consejos muy útiles. Te has escupido la cara, pero quería escupirte en la boca. Vas bien. Si te has escupido la cara, vas patado. O sea, vete corriendo. Y consejos para el futuro. Tú le vayas a poner un nombre a tu hijo, no le puedes poner Osiris. Porque se va a llamar la Osi. Osi, Osiris. Hasta que su madre le hace una pregunta. Los vídeos no salen nada de la casa, ¿no? Nada más que el techo. Si bien existe una ley universal y es que efectivamente. Armamento tecnológico de última generación. Jamás puedes mentir a una madre. Hostia puta. Le pillaría la mentira en directo. Aquí siento gilipollete con la gente y el trabajo de comemos. Y comenzaría a perseguirlo. ¿Qué te va a quedar ahí? Ya son las 10, el pijama y a la cama. El joven no entendía nada. Para rápidamente te he dicho, ¿mi madre? Los días eran cada vez más extraños. Hasta que no, chavales, me voy a comprar unas pezoneras y todo, para que no me puedan destinar. Hasta que poco a poco. Mira, cómeme la punta de la mismísima, ¿sabes? Comienza a enfadarse. No sé, te puedes meter un cactus lentamente por el ano. El nivel 5, como me gusta, vos por el culo te la vengo, mi rey. ¿Cómo entrenas doble sentido? Estaba muy agresivo. Yo esa mierda no la entreno. Se estaba volviendo loco. Lo que le voy a hacer a mis rivales en la FMS, ese suyo acercándome al blond. ¡Sue, no tengas contacto físico! Tenía problemas para dormir. He dormido dos horas, ¿eh? Tengo la cabeza hecha mixto. El cerebro ya no le regaba. Me voy a comer la nueve, hermano, del que haya creado tu libro. Quería matar a la gente. Y cuando tenga la nueve ahí destensada, se la voy a coger, compadre. La voy a abrir por la mitad, hermano. Y le voy a meter queso, donde yo... Lechuga, tomate, carne... Y ya deja que se queme. Por ello, justamente... Bro, pero es que siempre hace... Me raya, tío. Siempre tiene el móvil así, como en un plano fenital, súper raro, bro. ¡Pena si se ahorcó! Decide irse fuera para pasar el rato. Esas cosas sí que están guapas. Esas cosas sí que tienen más... Esto lo he visto. Pero ahora es la policía quien lo pillaría en directo. Nadie lo dejaba tranquilo. Lo echan del parque. Un puto parque con seguridad privada, hermano. Se lo dejó muy bien, la seguridad. Que no te puedas beber aquí unas cervezas, tío. Acabando finalmente. En su casa como al principio. Mira qué maravilla, mira, mira. Mira, es que esto es con un toque de hombro así como que... ¿Sabes qué? Este lo dejas quieto, pero este lanza. Este te lo descolocas y... Y ahora tiene que entrar con un... Ah, bueno, pues empieza otra. Después de la réplica. Ganaba la batalla después de réplica. ¿Estás conforme con el veredicto del jurado? Eh... Eh, no lo entiendo, pero... O sea, yo no entro ahí. ¡Pero Dios mío, cómo me han sacado réplica! Algo con lo que ninguno estaba de acuerdo. Pensaba que podía ser mía directa. Pasamos a la siguiente batalla. ¿Habéis visto cómo hablaste mierda? Me parece que vos decís, niña, tengo tierra. La cosa estaba animada. La primera y la última misión, tío. Mucho cariño para los dos, ¿vale? En los comentaristas. ¿Vale cobró... Tom Cruise en Top Camp, ¿no? La ardilla comenzaba a ser feliz. Porque tengo ya más años que un hechizo. Con un balón ahí como Wilson, con la cara pintado. La cosa no paraba. Y es que el Capitán Desprecio... No he follado ayer. ...había venido en modo sexo. No sé uno de los tres días en todo el año que puede afirmar esto. Así que chúpame la polla, compadre. Hablando de pollas... Y tú, ¿por qué no has hecho el ascenso? Porque no me sale de la polla. Porque no me sale de la polla. Que te follen, fuera. ¡Fuera! Contéctame, chupapollas. Y es que quizás no lo saben todos. Pero es el que más liga de la FMS España. Eh, Skone. Skone 100% va a follarse. Skone, ¿no? Skone, yo qué sé. Skone, más claro que el agua. El Skone. El Skone, bro. El Skone, otro día, bro. A ver, el rey de ligar es el Chemi. Hola, ¿me pasas el video que subiste a tu estado? Y efectivamente él mismo lo sabe. Soy tan guapo que me hacen el PCR 7. En una batalla donde le sacarían... Se fue por el dinero. ...su salida de la FMS. Gracias a que yo he vuelto he abierto nuevos trabajos pro. No soy Skone, soy InfoJob. Revancha del año 2016. Yo tengo creatividad, eso no cuenta chistes. Daría una explicada impresionante. Si yo cobro 10.000, tú cobras 1.000. Ningún pensamiento de le voy a tirar por aquí. Si yo cobro 1.000, tú cobras un gracias por venir. Yo simplemente digo, a ver a qué juega. Dando una clase argumental al adversario. ¡No por dinero! Es que este argumento de Skone de dignifico la profesión, soy pionero, gracias a mí hay cosas en el freestyle donde comemos los freestylers, donde profesionalizo esto y tal. Es un argumento que lo tiene muy interiorizado. Entonces es mucho más fácil rapear con facts y con argumentos previos que tú ya tienes. Y extrapolarlos a las rimas es mucho más fácil hablar de algo con mucho conocimiento de causa que hablar de algo que no sueles hablar o que no tienes tan claro o que no tienes una opinión tan formada. Pero Skone es un tío que lo tiene tan, tan, tan claro que luego le hablan acerca de ello y ya lo tiene súper claro. ¿Me vas a hablar de que me fui por el dinero? Mira, pam, 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 pam. ¿Sabes? Tal cual. Y eso no sería refrito, eso no tiene nada que ver. ¿Qué refrito, bro? ¿Te has saltado la clase o qué? Vete a ver el curso de freestyle. No estoy hablando de refritos. KCL, gracias por el prime. Estoy hablando de que Skone, más allá de las batallas, más allá de cuando se sube a rapear, él, su argumento, su opinión verídica sobre esto es lo que comenta, es lo que desarrolla. Luego rimando, de que si él cobra 10.000, tú vas a cobrar 1.000. Así que da gracia de que yo cobre 10.000, porque si no, no cobrarías nada. Y así, y estas cosas de dignifico la profesión, gracias a mí y tal. ¿Entendéis? Eso es lo que piensa verdaderamente. La profesión. Y según a que juegue él, a eso juego yo. Demostrando por qué es de los mejores de la historia. El carpintero cobra por trabajar, el fontanero lo mismo, así que porque en el freestyle es menos digno. Puesto a adaptarse, va contra una persona como Skone. Me paso por la polla, el supuesto campeón. Y es que verdad. Muchísimas gracias a todos que me estén deseando feliz navidad. Dale para allá, feliz navidad para vosotros y beneficios del chat de la sub. Dale para allá unos primes, ¿no? ¿Sabes que no soy supuesto? Pensaba que era réplica, ¿verdad? No, porque no tienes supuesto, es lo que le hubiese dicho, ¿sabes? Verdad, de la pentascone. Se ha dado a Chuty. No, porque era el segundo puesto. ¡Policía! ¡Me cago en tu muerto! Dejando algunas rimas. Bueno, te ha soltado una frase. Que dejan claro que esta temporada la va a romper. Te de casa, por ahora me la chupa. Te ha dicho que te has ido de casa, pues por irte de casa se te ha llenado de ocupas. ¡Que por irte de casa se te ha llenado de ocupas! Se me ha llenado de cabrones que son buenísimos, pero no me van a quitar la casa nunca. ¡Oye! Seguimos con más batallas de la jornada. Has superado en puntos a Chuty, o sea que de momento hasta ahora eres... Una batalla que comenzaba... Con locura como de costumbre. Una batalla impactante. Una batalla donde era evidente su cansancio. Estaba un poco cansado porque veníamos de muchas competiciones y tal. Y que soy un enchufe porque las conecto todas y todas. Después de casi un mes en Latinoamérica. Hoy a lo mejor estoy un poco más apagado. Tengo que descansar, la verdad. Haciendo una vez más historia. Consiguiendo llegar a las 10 internacionales. ¡Qué bueno que la décima me venga en Argentina! Afirma no tener las energías al máximo. Pero llevo desde el 23, ¿eh? A ver. Bueno, un poquito sobre la media, la verdad, estas competiciones. En comparativa a Sangre Inca, ¿no? Por decir alguna, ¿no? Son como todas bastante, ¿sabes? Mínimo rango 2, rango 1, ¿sabes? De internacionales. Están bastante bien. ¡Me vale! De hecho, jamás lo hemos visto trabarse tantas veces. No lo sé, ¿por qué no hiciste un desastre? Casi este es el arterio socio extendido. Pero ya aún así sigo compitiendo. Tienes la casa de provecho. Y había un par de rondas que han sido bastante mejorables. No tenía fuerzas ni siquiera para levantar el brazo. Estaba literalmente destrozado. ¡Animales! Si bien no deja de ser el rey histórico de la FMS España. ¡Tres veces campeón! ¡El retorno del rey! ¡Eh! 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 ¡Alga vida al rey! A veces sonreía, cebaba al motherfucker, observaba relajado, aumentaba su energía en directo. ¡Pero me comporto como el diablo! ¡Eh! Levantaba al público. ¿Seguimos arriba o no, gente? ¡Queréis más o menos que gente! Se autocelebraba las rimas, era troleado en directo. 21 gramos. No pasa nada, perfecto. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! Y sacaba sus poderes. ¡Le meto tanto que hasta se cae el street del papo! Y es que quizás pocos lo saben. Pero cinco minutos antes esto pasaría de verdad. Los derechos de la transmisión de FMS España fueron comprados por una emisora de televisión. Algo totalmente surrealista. Por lo tanto, esta transmisión no puede ser emitida para España. Y efectivamente, sin tener conocimiento de ello, lo soltaría al instante. ¡Le meto tanto que hasta se cae el street del papo! ¡Cae el street del papo! ¡Qué mierda es ese timing! ¡El poder es mío! Si la semana pasada... Papo... Se vuelve loco, ¿eh? Siempre, ¿eh? Se vuelve loco, ¿eh? Cada este haría una rima con un perro. Y es que grita demasiado. Yo no podría verme un evento de batallas con Papo. Te lo juro. No podría. Porque quiero escuchar freestyle. Y solo escucha gritos. Al instante. No, no digo que sea buen streamer o no, ¿eh? Yo ahí no me meto. Yo digo que no podría haber un evento de free con Papo. O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque cada rato es... ¡Waah! Ahora este haría literalmente algo insuperable. Nunca de los nunca os permitiré que me superes. Está posiblemente en el mejor nivel de su vida. La niñez a la vejez. Sí. Es que lo que te digo, para mí, las líneas argumentales, cuando atacan con la verdad... Hasta la vejez hiciste lo que pudiste, ahora retírate. O que argumentan una cosa muy parecida a lo que es real... Esa es la diferencia, Toh. Para mí... Me impactan muchísimo, ¿sabes? Tú vives de lo que era, yo vivo de lo que soy. No solo mostrando un dominio argumental increíble en sus batallas... Delivery, presencia del escenario y la actitud que mostró... Sino que a diferencia de lo que hace unos años se pudiera decir... Por eso fue que mi voto fue para Yankees. Está absolutamente enfocado en la entrega de las rimas, su presencia y sin lugar a dudar... Pero eso siempre, ahora tiene mejor puesta en escena que antes, pero siempre Chuty tiene muy buena puesta en escena. Muchísimo más atrevido y natural que años anteriores... Esto lo llevo haciendo toda la vida, ¿verdad? Esto lo llevo haciendo toda la vida, ¿verdad? Perre a los novatos, perre a los novatos, así todo el rato... Pero esto también está acoplándose a lo que piden las bases. Si te piden reggaetón no vas a coger y lo vas a hacer como un... No sé, como un trap. La verdad es como un reggaetón en un donbow en todo caso. Igual que esto, te tienes que adaptar a la base, pero Chuty lleva haciendo esas cosas toda la vida. Alzo la gente, Chuty no tiene flow. De hecho, él mismo dijo en sus directos antes de volver... Tiene como mucha variedad... Que uno de sus objetivos era conseguir no solo ese manejo de escenario de figuras históricas, sino también más registros. Lo tiene. Lo que hace que sea tan entretenido y tan agradable escuchar minutos enteros de voz. Es el único de la liga... Que realmente tiene un aura de Goad. Tenía la dificultad de enfrentarse... Al Pokebichos en el mejor momento de su carrera. Siendo podio en la Nacional de España, y finalista de FMS Internacional, después de haber ganado a Mauricio. El goad de la disciplina, en realidad, ¿no? Algo que ni él mismo dice que se esperaba. Que no imaginaba que me la iban a la directo, la verdad. Y me la vieron y... y nada, flipé, muy contento. Llegaba con la inercia para volver a hacer historia. ¡Se va a copiar asesinos! ¡Son los únicos impitos que luego pierden conmigo! Gran parte de la mediatización que he sufrido yo ha sido por ganarle a Asesinos. Si no hubiera tenido enfrente a esta torre de 7 metros... ¡Espectacular! ...con cualquier otro posiblemente hubiera ganado. ¡Pero no fue suficiente! Pasaba la última batalla de la jornada. ¡Oh, vaya clásico! Una batalla sin precedentes. Una batalla extremadamente loca. ¿Cuál ha sido la batalla más divertida de la jornada? Que empezaba de forma amorosa. Para que luego digáis, las batallas son respeto y Sara como mi hermana. 12 segundos después. ¡Cómeme los huevos! ¡Perra! ¡Que eres una golosa! ¡Si me la chupas hoy a las 3 de la mañana! ¡Es que eso suena la batalla, bro! Es una jodida popera. Siempre con cada tirada en las escaleras. ¡Lámeme a Jander los huevos! ¡Quiero imaginar si fuese un hombre el que lo hiciera! Una batalla donde este soltaría. ¡Eres un pichón! La palabra legendaria. ¡Eres un pichón! ¿Pero qué dices, pichón? ¿No deberíamos estar estudiando? ¡Dilo tuyo, Bart! ¡Eres un pichón! Una batalla bastante surrealista. ¿No es como que tienes fórmulas de rapear malísimas? Este último siquiera sabía el formato. Perdona si he preguntado mal. Sí, sí que lo sabía. Es que no... ¿Me he preguntado si he preguntado mal? ¿Sabes ni rapear? No tengo educación como asumido sin merecerlo. Eh, porque Zasco estaba en un bautizo. Estaba absolutamente loco. Llevo dos años sin dormir. Soltando rimas célebres. Lleva dos años sin dormir. ¡Si yo lo hago fumando un porro de hachí! Creo que la réplica ha sido por eso mismo. Si bien... ¿Tú crees que el beca es? ¿Le puedo dar ventaja? En una batalla... Depende si la batalla acaba sin que tengan que echar para el stream. Porque, claro... ¿Dónde efectivamente estaba claro? Son dos personas que como que emocionalmente son... Que se les puede ir a flapas. En cualquier momento podía pasar algo que explotara en los medios de comunicación. Entonces tenemos que ver quién va a ser primero que le va a pegar al otro. Voy a tener una batalla con Sara Socas. Con Sara Socas, que tienes que medir con cuentagotas lo que le dices. Porque es que si no, ya te la pidan. Y no es culpa de Sara Socas, es culpa de quien la pida. Que creéis diferencias entre el hombre y la mujer. De hecho, la batalla llegaría hasta el límite de lo comentado. Porque la moral tiene fines estéticos. Lo puedes ver si matas a una cucaracha eres un héroe. Pero si lo haces con una mariposa cruel. Ninguno sin tapujos entrando a lugares pantanosos. Yo no quiero hablar de feminismo, ni de género, ni de mierda. Ahora hace asco, se hace los porros con libros de filosofía o cómo va la vaina. Ahí. Hostia, aprendí una nueva frase de pichando. Si he venido aquí es para luchar en igualdad de condiciones. La realidad es que fue la batalla que más disfruté de la jornada. Sara, cuando ha empezado a entrar en sintonía en la batalla. El único campeón que Red Bull no ha patrocinado. ¡Oh, sí! Si se quita el hate y la gente le da una oportunidad, va a demostrarlo. ¡Súper justo! ¡Súper justo! El público estaba absolutamente cebado. El banco estaba absolutamente cebado. Y el jurado estaba absolutamente cebado. Prómate, el guía. Primer puntito conseguido para los que decían que iba a hacer lo mismo que Khan. ¡Las formas! La gente no vio como el señor de la polémica seguía insultando desde el banco. También desde la entrevista. Siempre los de luz son guapos con el niño de mierda. Y fuera de la batalla. Mira, me pasa muy bien, este enano es demasiado. Así es. La gente no vio como por unos instantes... ¡¿Qué eres ese, hipote?! Le da algo a Gacir, bro. ¡Hostia! ¿Qué es esto, bro? ¡¿Qué eres ese, hipote?! ¡Le está andando a algo, hermano! La gente no vio como Sara salvó al motherfucker de una cucaracha venenosa. La gente no vio los juegos de Zasco en la entrevista. ¿Cómo te planteas esta temporada? Igual que la anterior. ¿Qué vamos a ver de Zasco? Lo que no habéis visto hasta ahora. ¿Qué es lo que no hemos visto? ¡Kipback! 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 Y la gente no vio los juegos de Skone en la entrevista. ¿Eres una leyenda? No sé, soy una leyenda. ¡Uf! Es que tienes un documental muy bueno. Pero por el documental soy una leyenda. A las leyendas se le hacen documentales, ¿no? ¿O no? Tiene buenas barras la periodista. No tienen documentales también. ¿Zasco en ese skipper? Por último, la gente no vio como Kutipa volvería a aparecer justo al final, dejando un último mensaje. La estrategia de Chuty y Zasco modo, bicho envidiazo. Resumen random de FMS España, jornada número uno. Ahí está, humor del freestyle. Si os ha gustado, deja un like, comento, suscríbete, vente a Twitter, tirame el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!